Me vine del sur al norte porque quería trabajar En los Estados Unidos y a mis padres ayudar Me tocó muy buena suerte, se me concedió llegar Mi madrecita me dijo cuando a partir me aprestaba Que cuidara mi trabajo y que no me emborrachara Que si quería ser fortuna en sus palabras pensara Cuando salí de mi casa, mi madrecita lloraba Dándome sus bendiciones, a Dios por mi le rezaba Para que al cruzar la línea, la migrando me agarrara Y ya tengo mucho tiempo en el norte trabajando Y todo lo que he ganado, yo solo me lo he gastado A los pobres de mis padres, ni un dólar les he mandado Ya me voy, ya me despido Sé lo mal que me he portado Voy a ayudar a mis padres, yo quiero ser perdonado Voy a cuidar mi dinero, ya no seré malgastado